En mi libro, y yo no estoy seguro si diría que es el mejor, pero a mí me, yo le tengo mucho amor a Tokio, que es el primero del libro y es el primero que yo escribí, que además fue como parte de un taller de narrativa con Carolina Sánchez, que es una escritora colombiana que escribe precioso y enseña mejor, es una profesora así, magnífica, y salió de una tarea de pensar, de escribir un cuento sobre la violencia. Pero yo no quería que fuera la violencia cruda y obvia, que siento que además acá en Colombia es tan la violencia como el tratamiento general que se le da a la violencia en la narrativa y en, no siempre, pero siento que es muy común. Entonces, encontré esta noticia de un taxista que obligaba a sus pasajeros a orinarse y me pareció magnífico, o sea, me pareció uno de esos momentos en los que la realidad supera la ficción. Que siento que es, no sé si ustedes han visto Chernobyl, o sea, si han leído voces de Chernobyl en el libro, que uno lo lee y dice como, o sea, esta historia no se la pudieron haber inventado. ¿Saben? Y esos momentos en los que la realidad supera la ficción son los que a mí más me gustan. Me parece que de ahí siempre hay como para sacar, de hecho, varios de los cuentos en el libro nacen de relatos de gente, de cosas que me contaron que son, que fueron verdad y a partir de eso construí el cuento. A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Vamos a ver por acá qué más me guste de cambio. ¿Tú hiciste cargo de la ilustración de tu libro? ¿Cómo fue trabajar esa parte? ¿Y si ya había ilustrado antes? Y sí, yo me hice cargo de toda la ilustración del libro de casi todo el diseño realmente, la carátula, todo, y fue un ejercicio muy bonito porque yo no iba con esa idea cuando empecé el proyecto, pero definitivamente en el momento en que la editorial planteó que hubiera ilustraciones, esto les parece interesante, yo dije como, no, no le voy a soltar esto a nadie, nunca jamás, o sea, esto sí va con ilustraciones, lo saco yo. Y yo desde hace mucho tiempo como que pintaba y dibujaba mucho en como en individuales, en los manteles de los restaurantes, servilletas, en cuadernos, pero nunca me lo había tomado en serio y por cuenta de Natalia, mi novia, que me presionaba, me presionaba como, haz algo serio con esto, métele más, ponte serio con esto, cuando apareció esta oportunidad fue como, pues, marica, güey, con toda. Y me metí y me demoré un rato lográndolo, como que todas, exactamente, eran muchas versiones. Entonces, sí, sí, creo que fue una experiencia bien bonita, como que también, siento que, como que me mostró que sí puedo hacer cosas visuales y eso me llama mucho la atención, como que estoy ahorita trabajando en un cuadro que nunca pensé en la vida, que pueda trabajar en algo así, ¿saben? Como que, siento que me, como que me abrió puertas dentro de mis propias habilidades que no sabía que tenía y eso me gustó muchísimo. A ver, ¿qué más preguntan por ahí? ¿Consejos para escribir un libro? Amiga, ya te los di todos, o sea, los que tengo, ¿saben? Como, empiezas a escribir y se lo mandas a la gente, gente que te critique duro, que no se guarde nada, que si le parece que escribes feo, te diga, porque eso es lo más importante, que te digan, o sea, porque estoy diciendo que dónde está, como que a mí me pasaba mucho, como que, no, no quiero gustar, para alguien que tal que no le guste, ¿saben? Y esta idea de que tal que no le guste es un freno gigantesco. Lo más importante es, ojalá haya cosas que no le gusten, para que pueda mejorar. Y va a haber cosas que no le van a gustar, a nadie le gusta todo 100%, y menos si está, si la idea es que esté en el papel de dar comentarios, porque también me siento que es una cosa que no tiene que hacer, es como establecer un poco lo que no quiere, es como, por favor, déjame todos sus comentarios con total honestidad, no importa lo que sea, ¿saben? Y sí, eso es honestidad. A mí me pasó varias veces que, pues, a las que nos traen, me decían, me gusta, como, ¿qué no te gusta? Esto, esto, ah, bueno, me voy a pensar. Si al final a mí me sigue gustando como está, pues lo dejo, pero al final tienes la duda en la cabeza, y eso es absolutamente clave. Bueno, ¿cuánto tiempo tardaste en escribir el libro? Pues a ver, yo, Tokio y ahogado en un vaso de agua los tenía listos como hace, esos tienen como cuatro años, por ahí, y el resto, como un año de ocho meses, más o menos, un año de ocho meses ilustrando y terminando de escribir el libro. Entonces, creo que, sí, más o menos, ¿por qué tomamos un año y medio? A ver, a ver, a ver, ¿qué más preguntan por ahí? Después de la pandemia habrá firma de libros, pues, ojalá, yo me muero, tengo muchas ganas, no he hecho ninguna, no he hecho ninguna, y como que es algo que quería hacer, que quiero hacer, entonces, sí, yo espero que sí, yo espero que una vez esto se pase un poquito, podamos convivir, parchear un rato, conocernos, ver, hablar del libro, ¿saben cómo? Firmarlo, evidentemente, pero me hace mucha ilusión, entonces, sí, por cierto. A ver, ¿qué más preguntan por acá? El primer cuento, el primer cuento fue como la desdijo ahorita, Tokio. Vamos con una pregunta de mis amigos de Gandía, a ver si yo voy a llamar a los vaso de esa ahí, yo ahorita reviso. A ver, ¿desde el principio planteaste que los cuentos y personajes se entrelazaran? ¿Quiénes son los pájaros pensionados? Ok, son dos preguntas distintas, pero, ¿desde el principio planteaste que los cuentos y personajes se entrelazaran? Sí, sí, para mí eso era una necesidad, como que yo siento que, que... Esos son de las cosas que a mí más me gustan, en general, tanto en la literatura como en... como en las series, cuando dos cosas que no tienen tanto que ver, cómo se conectan de una manera, un poco lo que hacen... No me acuerdo si es Disney o no me acuerdo quién, que tienen como una marca que sale en todas sus películas. Pero, pero, creo que es Pixar. Pero a lo que voy a decir que ese tipo de detalles, ese tipo de cuentos, entre cuentos, también lo que te hacen es que te construyen el mundo, ¿no? Como que te construyen un contexto general. Y yo siento que eso es absolutamente clave. Es absolutamente clave. Como poder darle, no solamente un contexto en cuanto al lugar y momentos, sino también en cuanto a... un poco cuáles son las discusiones que se están teniendo en ese momento. Como que yo siento que en el libro yo recurro mucho a noticias. Un poco para burlarme un poco de la forma en la que muchas veces los periodistas en Colombia como que hacen unos titulares que en general no son Colombia. Siento que el amarillismo es una cosa que sucede y mucho. Entonces, como que era una burla de eso, pero también era como para dar un poco el contexto de cuál es la discusión que se está teniendo, ¿saben? Que creo que para mí es importante eso, porque siento que dependiendo de lo que se está haciendo en tu historia, pues puede que tenga mayores o menores repercusiones sociales. A ver, a ver, ¿qué más hay por acá? Ahora sí vamos. ¿Cuándo sale el segundo libro y si ya estoy trabajando en él? Y la respuesta es si ya estoy trabajando en él, estoy haciendo mis prototipos, que después se entenderán por qué se llaman prototipos. Pero si ya estoy trabajando, no sé para cuándo sea. No te puedo decir nada. ¿Un año? ¿Dos? No lo sé. No lo he empezado a escribir formalmente, entonces tengo la idea, estoy organizando todo, pero todavía me falta sentarme a ello. Siento que todavía va a faltar un rato para que lo pueda hacer, pero estoy trabajando en él. A ver. A ver, ¿cómo surgió la idea de la portada? Uy, fíjate que... Un poco... Yo quería hacer la portada, quería que fuera de un solo color, quería que fuera amarilla. Amarillo y negro, no quería ningún otro color. Quería que tuviera todo muy grande, como que... Sé que no solamente fuera muy grande, sino que fuera un libro que te llamara, que te llamara la atención, ¿sabes? Como que si estás en una librería y lo ves, como que te llama. No es una caratura normal, no es la caratura como estándar con una fotito en la mitad, no sé, como que... Para mí es importante y también siento que, en parte, diseñarla. Yo era también hacer el libro 100% mío, ¿saben? Como no prestarme a que nadie más interpretara mi trabajo que no fuera yo. A ver. ¿Cuál es la ilustración que más me gustó del libro? Esa es una pregunta que no me habían hecho. Voy a pensar. Yo diría que, de pronto, mis amigos... Mis amigos me gustó mucho, porque siempre tengo que descubrir algo que no pensé que fuera descubrida al hacerlo. La del epílogo, la de... A todos ustedes queridos, también... También me encantó hacerla. O sea, siento que además, como que tuve la oportunidad como de buscar referencias, recogerlas, buscar paletas de colores, recogerlas, encontrar la forma de mezclarlas. Y fue chévere porque no tenía tanto... Como que no tuve tanto afán, como que al final, realmente, las ilustraciones no fueron lo que más me demoré. A ver. ¿Crees que al dejar un final abierto, hay más presión para una segunda parte, a pesar de no tener algo sólido? Pues yo siento que la presión es la que uno se ponga. Como que yo... No importa que tanto quieran, una segunda parte, de la orilla de la luz, pues para mí es una historia que está cerrada. O sea, para mí el final es lo suficientemente... O sea, siento que si uno quisiera empezar después de ese final, sería extraño. No es una mala idea, pero al mismo tiempo siento que antes, estoy más interesado en explorar otras cosas. Valeria Topé te pregunta, ¿te gustaría explorar con dramaturgia teatral? Y la respuesta es sí, súper sí, me parecería genial. Pues lo que les decía, Ricardo, una de las personas que leyó, y me ayudó a corregir el libro, él es dramaturgo, y hemos trabajado mucho, y queremos hacer cosas, y digamos que 100% me interesa el formato. No solamente en teatro, sino también para cine. Me parece muy bacán. Algún día escribí un guión. He escrito cositas, pero todavía son muy cortas. A ver. A ver, ¿por qué no lo sacaste el viernes 13? ¿Has sido un día perfecto para sacar el libro que hablabas de la mala suerte? No lo vi. No tomo mentir. No lo vi. No me di cuenta que había un viernes 13 después de eso. A jueves 12 no quedé en cuenta que era viernes 13. Y 100% sí habría sido mucho más fino. Lo sé. Lo sé. Y me calcó me no haberme dado cuenta, pero la verdad es que no me encuentro. Bye.